Hoy en el corazón de la ciudad se encuentra un lugar que encierra miles de historias en sus puestos y pasillos. Es el Tianguis de la Lagunilla, un reporte especial de Graciela Alvera. En la Ciudad de México no existe un lugar más grande en donde se junten el pasado, la vida cotidiana, el arte y la nostalgia como el Tianguis de la Lagunilla. Pueden estar ocultos tesoros a la vista, a veces a ras de suelo, y otras sobre las mesas que hacen las veces de mostrador. El paso de los visitantes y quizá futuros compradores es pausado, nada que ver con el andar apurado de la gente que visita los otros 1.300 Tianguis que hay en la ciudad. Cada puesto es una historia diferente protagonizada por los amantes del pasado. El puesto de Miguel Uribe tiene cientos de monedas y billetes, una verdadera fortuna. Pues es la historia, porque a través de las monedas se conoce la historia de México, de algún país, ¿sí? O sea, porque cada moneda tiene una razón de por qué salió, y los billetes también. Para Jesús, su tesoro es el saber, y al venderlos logra mantenerse. Porque a mí los libros, me gusta tenerlos, buscarlos, leerlos, y por añadidura me dan de comer. 30 son los años que lleva poniéndose cada domingo don Miguel Ángel, quien platica para Telediario, la historia de cómo fue que comenzó a comprar y vender antigüedades. Entonces, yo no sabía ni qué vender, y él me dijo, no, como yo acostumbraba a tener mesas en la sala, llenas de cositas así, de ceniceros y todo, me dijo, con esto, dice, con esto. Entonces me hizo guardar todo en cajas y venirme con él. Así empecé yo aquí. Se pensaría que los vendedores del Tianguis Antigüedades es gente mayor. Sin embargo, son las nuevas generaciones quienes perpetúan la compra y venta de estos artículos. Mi negocio empezó con mi papá, que hace como 20, 25 años comenzó con este giro, y pues a mí me gustó desde chico. O sea, yo lo acompañaba a comprar cosas, es como a los 5, 7 años. Y ya, pues esto me gustó, y pues aquí seguimos. Para estos anticuarios, lanzarse a la cacería de sus productos es lo que los vitaliza. Andar buscando las cosas, comprarlas, luego, por ejemplo, cuando le hablan a uno de alguna casa, va uno y desde que entra uno, cuando son casas así antiguas, viejas, es muy bonito. En el Tianguis de la Lagunilla, ubicado sobre Paseo de la Reforma, entre Ignacio Allende y Matamoros, los oficios que podrían describirse como casi extintos, aquí encuentran un escaparate, para que las nuevas generaciones puedan conocerlos. Yo soy olfebre, me gusta mucho trabajar el latón, el bronce, yo vengo de fundición, porque hago, sobrediseño algunas cosas, invento, creo, somos de los pocos actos, que ya somos los que trabajamos este tipo de arte, de trabajo. Con imágenes de Norberto Caravantes, Televiario Graciela Olvera, Ciudad de México. Vaya historia, de verdad que vale mucho la pena darse una vuelta por ahí. ¿Qué le parece si hacemos una...